No soy cadenas ni rejas, soy azúcar, histo y sal Si me quieres o me dejas, me da igual Me parezco a un vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo, infeliz estoy A por el sol que se levanta, la fragancia de una flor Y me gusta como canta el misterio Soy como la vista que siempre revisando No anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero Sin una despedida